Amanece en el sur y en el silencio, las sombras del trabajo se despiertan Parando circunstancias e injusticias, amontonan voluntades y paciencias Un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire Amanece en el sur y la esperanza, es la esperanza al fin, no es una guerra Es la batalla, todos los olvidos, a los que han sometido a nuestra tidez Pero estamos en el aire y en el río, en la meseta y en la cordillera En el valle verdor de las manzanas, en el riel de línea sur que aún espera Estamos en el cóndor de los Andes y estaremos allí mientras nos quede Un solo árbol, un solo nido, un solo pájaro en el aire Amanece en el sur y entre las flores aparecen casi siempre las espinas Vendiendo sus espejos de colores, sin importarles lo que contamina Amanece en el valle un solo árbol, un solo pájaro en el sur y el cielo, y en elambre de las manzanas, pero no es un solo árbol, sin importarles lo que digo y nos sorprendió en una hora en tu edad y en tu edad, había plumáticos pero muchas veces también salió plumáticos y eso es muy bueno y bueno, lo bueno es que estamos todos bien de salud y no, en cuanto a los fríos ha picado con el frío, pero aquí no hay que llenar, cuando conocemos la zona, aquí no hay una buena camioneta de reña y después de que llegue a la barca, así que nosotros estamos, sin nombre, así que yo mantengo Sí, mucha gente, mucha gente, mucha gente no se dio a generación de vida acá Sí, esa persona en el país, yo estoy en el fin de la empresa, no te saben y va a pedir a él que se quedan en sus casas, pero yo no voy a pedir a él que se quedan en sus casas pero yo no voy a pedir a los puestos Bueno, eso es que estamos tomando que fue el día de hoy en día, bueno, que fue el día de hoy en día pero el día de hoy es muy bien, lo que hago bien, pues el plan de suerte, pero ustedes también o tienen las pequeñas cosas y la gente hace un pozo ni que también y ahora no me está haciendo un pozo ni que le decían en ese área de eso, ¿me van a pedirle a ellos? ¿no? la gente está tú, la gente, los leyes, que tienen una minería y muy bien, la gente está por el lado y más de Marcos, él está ahí, así que sí, así que no se necesidad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.